Todos hemos pasado por esta situación, al menos en un momento de nuestra vida. Estamos editando en Premiere y de repente la computadora se empieza a poner lenta, el video no se reproduce bien, se ve todo alto. Puede pasar con cualquier tipo de material que estemos trabajando, pero es más común con material de altísima calidad, como en 4K, o si tenemos una computadora que... La reman dulce de leche, la pobre, ¿viste? No hay de qué preocuparse. En este video aprenderemos a crear proxys para trabajar cualquier tipo de material sin importar qué tan pesado sea. Incluso puede servirte si tu compu no se aguanta a trabajar con material HD. No se aguanta. Nueve años, tenés acá, pibe, habla bien, no se la banca la pobre máquina, boludo. Y si te quedas hasta el final del video aprenderás a crear presets para tus proxys, lo que optimizará tu workflow y mejorará tu productividad. Así que let's fucking go. Hoy, mis queridos youtubientes, les traigo un video que algunos de ustedes me estuvieron solicitando, así que vamos a darles lo que quieren. Bueno, bueno, ya basta, seriedad. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te gustaría ver en mis próximos videos. Lo primero que se preguntarán es, ¿qué carajo es un proxy? Es un archivo de video de menor resolución que reemplaza a otro archivo de video de mayor resolución mientras editamos, para luego ser reemplazado por el archivo original antes del proceso de exportación final. ¡Quítate tú! Es como cuando en el colegio la profe se enfermaba y ponían un profe sustituto que era medio chimbo, así, medio choto, algo así. ¿Y cómo creamos proxys? Vamos a necesitar Adobe Premiere Pro y Adobe Media Encoder PCC 2016 en adelante. Y un poco de paciencia, porque si bien es fácil lo que tenemos que hacer para crear los proxys, el proceso de codificación puede llegar a tardar un buen tiempo dependiendo de la calidad de tu material. Así que yo recomiendo hacerlo al comienzo del proyecto. Créeme que vale la espera. Una vez que estamos dentro de Premiere, ya tenemos un nuevo proyecto creado. Vamos a importar los archivos que vamos a utilizar. Acá abajo, en la descripción del video, te dejo el link de descarga de este proyecto con todas las carpetas ya organizadas, de manera que simplemente importes el material y lo coloques en su carpeta correspondiente. Así que vamos a Control-I para importar. Este es el material que grabé en 4K para este tutorial, así que lo importamos. Aparece acá y lo vamos a arrastrar a su carpeta correspondiente, que sería el Main de Footage. Como siempre, debemos cerciorarnos de que todo nuestro material tenga el mismo frame rate, la misma velocidad de cuadros. En el caso de que no fuera así, hacemos clic derecho sobre los clips que queramos modificar, vamos a Modify, Interpret Footage y acá, en la segunda opción, ponemos la velocidad de cuadros que queramos. Ojo, muy importante, si haces esto en Premiere, debes hacerlo también en Media Encoder a la hora de exportar los proxys. Más adelante te cuento de qué se trata esto. Vamos a asumir entonces que este es un material con el cual no podemos trabajar porque terminaríamos pateando la computadora y tirándola por la ventana. Don't do it. En este caso, lo que vamos a hacer es crear los proxys, justamente para trabajar mejor y más fluido. Así que acá, en el panel de proyecto, seleccionamos todos los clips a los cuales les queremos crear los proxys, hacemos clic derecho sobre ellos, vamos a Proxy, Create Proxys. Se va a abrir esta ventanita de crear proxys y acá, en formato, podemos seleccionar entre H.264 y QuickTime. En este caso, vamos a seleccionar QuickTime, que es la mejor manera de trabajar con proxys. Más adelante les explico por qué. Y acá en Preset, ya yo tengo un preset que creé para este propósito, pero ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, el Cineform Low Resolution, que les va a funcionar muy bien, tanto en Windows como en Mac. Lo único que hay que tener en cuenta con este preset es que te cambia la relación de aspecto del video. No está hecho para trabajar con 16.9, sino que te va a poner un video ligeramente distinto. Luego, acá en Destination, siempre vamos a seleccionar esta primera opción, que lo que va a hacer es poner nuestros proxys al lado de los archivos originales, en una carpeta que se llama Proxy. Y le damos OK. Acá va a crear los archivos para pasarlos al Median Coder y a partir de allí crear los proxys. Se van a empezar a poner en fila allí cada uno de los archivos que mandamos a hacer proxys y empieza el proceso de codificación. ¿Recuerdas que si interpretaste tu material en Premiere, te dije que tenías que hacer algo en Adobe Median Coder? Bueno, en este paso lo que vas a hacer es Stop. Acá le das a que no quieres terminar. Y simplemente abres acá la carpeta donde se empezaron a guardar los proxys que se estaban creando, los borras, seleccionas todo, clic derecho, Reset Status para que vuelvan a ponerse listos para codificarse y clic derecho, Interpret Footage. Dependiendo de la cantidad de clips, del tamaño, va a tardar un poquito en abrirse. No pienses que se te colgó la computadora, simplemente que esto puede tardar un poco. Pero acá aparece esta ventanita Interpret Footage y acá le pones el mismo framerate que utilizaste en Premiere. Y luego simplemente le das Play para que empiecen a codificarse de nuevo los archivos con el nuevo framerate. Mientras esto codifica, quiero contarles que pueden descargar mis presets de proxys en el link abajo en la descripción o incluso pueden crear sus propios presets. Vamos a ver cómo hacerlo. Volvemos a Premiere y presionamos Control-M para abrir los ajustes de exportación. Normalmente acá tendríamos un H.264 seleccionado, que es el más común a la hora de exportar. Pero para crear los presets de proxys vamos a utilizar QuickTime y acá el GoPro Cineform. ¿Por qué? Porque este es un codec que es intermedio y nos permite trabajar de manera fluida tanto en Apple como en Windows. La calidad la bajamos a 1 porque necesitamos tamaños de archivos muy pequeños. Y acá en el tamaño del video lo vamos a poner en 1280x720. Siempre que esté linkeado acá se va a cambiar solo cuando cambiamos uno de los valores. Vamos a configurar manualmente estas opciones también. También el Frame Rate que sea el mismo que estamos utilizando en todo el material y el mismo en el que vamos a exportar el video. En este caso es 23.976. El orden de los campos que sea progresivo y el aspecto que sea 1.0. El resto, Render a Maximum Depth, no lo seleccionemos. Tampoco seleccionemos el Use Maximum Render Quality porque queremos justamente archivos pequeños. Y lo último que es un hack que es muy importante para trabajar con proxies es ponerle una marca, algo que nos diga que justamente eso es un proxy. Acá podemos utilizar una imagen, la seleccionamos y la buscamos y ponemos allí, puede ser un PNG o lo que queramos, pero en este caso vamos a utilizar el Name Overlay que es simplemente un nombre. Le podemos poner acá proxy en el prefijo y acá en formato ponemos solo prefijo y sufijo y vemos que aparece proxy. Acá cambiamos el tamaño, podemos ponerlo un poco más chico y podemos moverlo con estos controladores que tenemos acá, lo ponemos abajo a la derecha o simplemente podemos darle acá que lo ponga en Bottom Right. Ya con eso no vamos a exportar sino que vamos a darle donde dice Save Preset y le ponemos el nombre que sería en este caso. Ya acá podemos cerrar entonces en Premiere. Ahora lo que tenemos que hacer es venir al Media Encoder y abrir en este Preset Browser, le damos a crear un Ingest Preset, que es un preset para que se lo coma en Premiere. No, mentira, este es el preset que se utiliza para los proxies. Acá en el New Preset Name le ponemos el mismo nombre. Le ponemos la palabra Ingest. A Copy Files to Destination no lo seleccionamos, pero sí seleccionamos esta opción que dice Transcode Files to Destination. Acá no importa la carpeta que seleccionemos porque a la hora de crear el proxy nos va a preguntar si queremos ponerlo al lado de los archivos originales o en una carpeta cualquiera. Y nosotros vamos a seleccionar ponerlo al lado de los archivos originales siempre porque es la mejor opción para que no haya ningún problema con el Premiere. Lo dejamos de la misma manera, el formato nos seleccionamos a que sea QuickTime y el Preset acá vamos a seleccionar el preset que acabamos de crear, el de Export, era este. Vemos que tienen el mismo nombre y creamos el preset. De esa manera vemos que aparece acá en nuestra lista de presets en Median Coder. Entonces volvemos al Premiere y acá lo que vamos a hacer es hacer como si fuéramos a crear de nuevo proxy. Seleccionamos cualquier clip o grupo de clips, hacemos clic derecho y vamos a Proxy, Create Proxies. Y acá tenemos la opción de añadir el preset de Ingest que acabamos de crear. Lo buscamos acá en el buscador, le ponemos DH Cineform 720p. Y mientras lo busca recuerden que tienen acá abajo el botón de suscribirse y pueden activar las notificaciones para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Recuerden que es gratis. Y si este contenido es de valor para ti recuerda darle a la manito con el pulgar para arriba para que me regales un like y eso me ayuda un montón. Acá lo consiguió, entonces hacemos clic, le damos Open. Una vez que añadimos vemos que aparece acá entonces nuestro preset de proxy y ya ese es el preset que vamos a utilizar a la hora de crear nuestros proxies de ahora en adelante. Una vez que terminaron de crearse nuestros proxies en el Median Coder volvemos a Premiere y acá en el Program Monitor vemos que no pasó nada, está todo igual. Parece que tuviéramos los mismos archivos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es activar el botón de Toggle Proxies que es este que está acá. Si no lo tenemos en este menú vamos a este más que es el editor de botones, lo buscamos acá y lo arrastramos hasta el menú. En este caso yo lo tengo así que lo voy a dejar allí y es tan simple como prender o apagar el proxy para intercambiar entre el archivo original y el proxy. De esta manera podemos editar muchísimo más fluido con material de cualquier peso. Dan editor por acá que no se olvidó de hacer un cierre para este video te dice muchas gracias por mirar hasta el final. Espero que te haya servido este tutorial y si así fue déjamelo acá abajo en los comentarios que me encanta saber cuando mis videos realmente te ayudan. Si te gustó recuerda darle like y si realmente este contenido te está aportando valor recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones ya que se vienen muchos más contenidos geniales. Nos vemos en un próximo video. Peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!